Jovellanos. El cuadro que pintó Goya de Jovellanos en 1798, Madrid, Museo del Prado, es uno de los mejores de su obra. Realizado en Aranjuez cuando el Gijonés era ministro de gracia y justicia, aúna la intimidad propia del retrato de un amigo con el componente alegórico de su pose pensativa en alusión a la melancolía con que lo caracterizó Menéndez Valdés en un poema. Los bucráneos sobre la mesa y la efigie de Minerva, en cuyo escudo se insinúan las armas del Real Instituto de Náutica y Mineralogía, una de las iniciativas más queridas del ilustrado asturiano, refuerzan su identificación como sabio y como poeta.